Estamos siguiendo las normas que nos dicta nuestro ayuntamiento y el Gobierno, con mascarillas sobre todo, la distancia social, el ángel desinfectante. Y hemos realizado ahora mismo, tenemos cinco grupos de terapia, para cumplir las normas de máximo de diez personas por grupo. Y estamos ahora mismo inmersos en un curso de monitores que hemos empezado la semana pasada y seguimos en esta también. Próximamente tenemos el día del aniversario, si podemos realizarlo, porque como están las cosas como están, no sabemos si habrá que suspenderlo. Y ya, bueno, paso al secretario, que os dará más detalles de todas las actividades que podemos ahora mismo realizar. Gracias, señor presidente. Un buen orientador. Y cómo se deben de expresar, cómo debe ser la acogida, en fin, etcétera, etcétera. Y ahora, en la actualidad, pues estamos inmersos en ampliar esos conocimientos que ya en febrero empezamos. Entonces, vamos a hacer, bueno, estamos haciendo un curso de un nivel más avanzado, segundo nivel, que se llama. Y empezamos ya con la preparación del curso el pasado fin de semana, el sábado, el sábado, este pasado y el domingo. Y a continuación lo vamos a continuar, pues el fin de semana ya que viene. Vamos a terminar con la entrega del diploma de asistencia. En este curso, que como digo, es un curso ya de un nivel avanzado, vamos a formar a diez personas, porque no podemos formar a más, como entonces incumpliríamos las cosas que Sanidad nos dice. Entonces, en este curso vamos a formar a diez personas y nos vamos a enseñar a aprender a vivir sin drogas y cuáles son los recursos de afrontamiento para ellos. Vamos a enseñarles estrategias para seguir en caso de que tengan un desliz, en caso de que tengan una recaída. Enseñaremos el modelo de prevención de esto, de las recaídas y de los deslizas. Y enseñaremos, pues, el modelo de prevención y la evaluación, su evaluación de este modelo, actitudes, pensamientos, etcétera, etcétera. Hablaremos de los estados de ánimo negativos que tiene el tema de las conductas adictivas. Hablaremos de conductas de alto riego, qué hacer para aumentar la fuerza de voluntad. Y terminaremos, pues, con la forma de medir el consumo alcohólico, que, como sabéis, se mide por una medida estándar V, que se llama. Y luego ya, después de todo, pues, entregaremos los diplomas de asistencia y todo dentro de las medidas de seguridad que el Gobierno nos dista. Habrá también ejercicios didácticos del curso. El curso en cuestión, pues, tiene una duración de 24 horas entre los dos fines de semana, de seis horas cada día. Y lo celebraremos, como he dicho antes, del 19, 20, 26, 27 de este mes. Solo quería presentaros este curso cuando llegue el momento del aniversario, si es que lo hacemos. Bueno, ya os adelanto que si se hace, se haría el 22 de noviembre, pues, ya os daremos más información sobre cómo lo vamos a hacer, dónde y todo ese tipo de cosas. Pero ahora mismo lo que estamos inmersos en este curso de monitores, hemos echado un año, pues, muy flojito por el tema del COVID. Muy flujito, hemos tenido que suspender varias cosas que teníamos previstas, como la jornada de marzo, como las convivencias que hacemos, como, en fin, montones de cosas que teníamos previstas de hacer y que no hemos podido hacer por el tema del COVID. Así que, si tenéis alguna pregunta o algo, pues, estamos para contestar lo que vosotros estiméis. Los que hacéis en este curso ya han tenido que hacer el anterior, ¿no? Sí, sí. ¿Son los mismos? Bueno, son menos de los mismos, porque el curso anterior lo hicieron 20 personas y este curso lo van a hacer solo 10 por el tema del COVID. Lo mismo repetimos con los otros 10 que faltan un poco más adelante, pero ahora mismo van a ser 10 personas. Antes de la pandemia teníamos en torno a 50, 55 personas, digo enfermos. Hoy, en la actualidad, estamos en torno a 75, quizás más. De memoria no lo sé, pero sí ha aumentado el hecho de quedarse los tres, cuatro meses que hemos estado de confinamiento en su casa, pues, ha habido más consumo y ha habido, como consecuencia, más adictos y más gente que nos ha pedido ayuda. Ya no solo de alcohol, sino de cualquier tipo de droga. Hoy día el perfil del consumidor es más bien el policonsumo, alcohol con, que el alcohol solo. Alcohólicos puros hay cada vez menos. Hoy día va mezclado. Seguimos. 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 Gracias.